Según el jefe de la unidad de informática del Tribunal Supremo Electoral, Benjamín Rosales, ya fueron corregidos los errores e inconvenientes que se dieron durante la primera vuelta de las elecciones. Según Rosales, lo que hubo ese domingo 16 de junio fueron inconvenientes de programación y en el procesamiento de datos. Se llegó a la conclusión de que la transmisión de datos no sufrió ningún problema. La transmisión de datos está bien. El inconveniente que se encontró fue en el procesamiento de datos. Un procesamiento de datos que es estadístico, calcula estadísticas y luego lo transmite a una base de datos, la cual es para transmitir al público, es la página web en la que todos lo miramos. Ese paso fue el que tuvo un inconveniente de programación, el cual ya está solucionado. Entonces, la conclusión que llegamos es que el sistema es funcional, es robusto y tenemos toda la certeza de que el problema de la presentación solo fue en un procesamiento de datos. Rosales indicó que hasta este momento no puede confirmar si se cambiará ese sistema informático para la segunda vuelta y agregó que también aún analizan si se contratará de nuevo a los digitadores temporales para el ingreso de datos preliminares. Rosales indicó que previo al evento electoral de la segunda vuelta tienen programados dos simulacros. Emisoras Unidas, Primera en Noticias, Primera en Deportes. Buenos días. Con respecto a la primera pregunta, la transición de datos y de información continúa. Con la segunda pregunta, ¿el sistema que se va a utilizar va a ser la misma base que se utilizó para la primera elección? ¿El sistema que se va a utilizar va a ser la misma base que se utilizó para la primera elección?